Soy un soldado de la cruz y siervo del Señor No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción Más allá, más allá, en aquella santa acción Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción Más allá, más allá, más allá, en aquella santa acción Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás Que siga siempre en aquella santa acción Que siga siempre en voz de él y me guiará en paz Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción Más allá, más allá, más allá, en aquella santa acción Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción